¡Ya te enteraste! Los nuevos consejeros electorales van a ser electos por tómbola. No, no es broma. Van a meter papelitos a una urna y así van a elegir al nuevo presidente del INE y a tres consejeros electorales más. Este es un proceso previsto en la Constitución si falla el normal proceso. ¿Y cuál es ese normal proceso? La clásica repartida entre partidos. A ti te tocan dos consejeros, a mí me tocan dos, a ti uno, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión Morena, que es la primera fuerza en el Congreso, no quiere darle ningún consejero electoral al PRIAN y mucho menos al presidente del INE, que es lo que están exigiendo. Por eso prefieren llegar a la tómbola. Así que lo importante es quién va a meter los papelitos en la tómbola. Y aquí está la genialidad del asunto. Va a ser Morena, que aplicando la aplanadora de su mayoría en el Congreso, impondrán al Consejo que será el encargado de filtrar los candidatos a consejeros. En ese sentido, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.